Muy buenas de todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo pack opening, vamos a intentarlo de nuevo en busca todavía de nuestra primera carta especial Ni siquiera un if, ni un jugador de más de media 88, ni una leyenda, nada, nada, nada de nada De momento fracaso absoluto, así que venga, hoy ya tiene que tocar algo De momento lo mejor en estos días ha sido The Bruin Y ahora nos toca Saja, portero argentino, Origi, bueno Origi por lo menos se vende bien Porque tiene buen ritmo y es de la Barclays Esto, venta rápida, vamos a por el siguiente sobre No sé lo que abriremos en este vídeo, tampoco quiero que sea muy largo Y a ver, MCD, español, y borra, bueno, y borra, que no vale nada Mira, la camiseta de los Sanders, que está bastante chula Mira, tercer sobre Venga MCD francés Gonalons Gonalons, podría haber sido Matuidi Pero bueno, Gonalons Y dos entrenadores, ya empiezan a tener bastantes cosas repetidas Y eso que vendió muchísimas cosas Pero hasta el punto, ya os digo, ningún jugadorazo Lateral derecho, Lisztainer Lisztainer y Villa, bueno, y mil monedas Con este sobre no ha estado mal del todo Defensa portugués, PP Bueno, no está mal, PP No sé lo que valdrá, ya lo tengo Ya lo tengo, lo compré para hacer mi primer equipo A ver lo que vale, PP 9.000 monedas No está nada mal, PP En la lateral derecho seguramente también se venda Esto lo almaceno Y bueno, nos vamos acercando Portugués, Real Madrid El problema es que es defensa Y no es tan, no es negro Vamos, la caset MCD Y Luis Gustavo Luis Gustavo que tiene muy buena pinta Y Crichovia también A ver Luis Gustavo cuánto vale Oh, han lanzado 13.000 11.000 Bueno, valdrá unas 7.000 8.000 monedas por ahí, yo creo Calculo Y a ver Crichovia Crichovia 3.000 monedas La verdad es que tiene muy buena pinta Crichovia Vamos a guardarlo Y esto pinta rápida Vamos, Agüero Digo Agüero Gliedmann, MI Surle Podría ser Marco Reus Pero no es Surle A ver cuánto vale Surle Igual ahora también vale bien Dame un poquito 3.000 y pico Pero bueno, no está mal 3.000 y pico Y 500 monedas Las monedas ahora vienen bien Ya os digo, he abierto muchísimos sobres Y tampoco creéis que tengo una exageración de monedas En serio Que desesperación Espero que tengáis mejor suerte que yo Y Mangala Bueno, Mangala por lo menos se vende bastante bien ¿Cuánto vale Mangala? Ayer vendí uno casi a 10.000 monedas De mil y pico, mira, pues como hoy Está casi al máximo Mangala Bueno, pues bien Mangala Por lo menos amortizamos sobre con Mangala Bueno Vamos a levantarnos un poco Por lo menos que Delante del centro Huelve Bueno, Huelve a lo mejor vale algo A ver La primera vez que me toca este jugador Bueno 6.000 monedas No está mal Huelve Pero es que Ninguna así Superpepino Voy a poner el Huelva Voy a poner el Huelva De comprar Fikapoint Voy a comprar un Fikapoint más Porque para el Sida que toca Que rico Otro BBVA portugués Y al próximo estadio que me toque Le voy a poner Para cambiar Porque me está ya no me está dando mucho Mucha suerte Defensa argentino Mira que podía haber sido Otamendi Mira que podía haber sido Otamendi Y es de Michelis En la mierda De verdad Pensaba que era Otamendi Vamos a confiar Venga vamos Bueno Sturridge Sturridge seguro que vale algo ¿Sabes lo que vale Sturridge? No hay ninguno Y tiene el precio máximo 32.000 Pues bueno Pues 32.000 Y vamos a sacar por Sturridge Voy a dejar aquí Para venderlo ya Directamente Bueno Pues hasta el momento Lo mejor que nos ha tocado Bueno El cojín Algo de efecto ha hecho Y ya vamos a por el siguiente Que ya Me ha alegrado un poco Ese Sturridge ¡Ojo! Y ahora De Gea Medio 86 Pero bueno Hemos calentado la máquina ¿Cuánto vale? A ver De Gea 50.000 Vamos Ahí Grande De Gea Dejar light por ese De Gea Chavales El cojín de la suerte Ha vuelto Light por el cojín de la suerte Venga Ya me animo un poquito Porque madre mía Lo que nos había tocado Era Malísimo Y ahora Vamos a por el siguiente Un agüero El lateral de izquierdo Mira Volasi A ver si se vende Volasi Se venderá bien Seguramente Bueno 8.000 moneditas Volasi Muy bien No está nada mal Volasi Esto nada Venga Vamos Con la caseta De extremo derecho Brasileño Lucas Bueno No está mal Lucas No está nada mal Y ahora el catalizador También ¿Cuánto vale Lucas? Bueno Parece 11.000 Pujado Vale Vale Pues no está mal No está mal Este sobre Al momento diría Que es lo mejor Que nos ha tocado hoy Cosa que no me gusta Nada Vamos a Voy a buscarle Mientras se abre Este sobre Está aquí Está aquí Qué cojín de la suerte Venga Para el siguiente Ya le gustó MCO Brasileño Roberto Firmino Bien 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 Este no me había tocado Hasta ahora A ver cuánto vale Roberto Firmino 8.000 Bueno No está mal Roberto Firmino No está nada mal Este jugador Bueno Ramsey Ahora Me ha asustado Porque he visto El S de Gales Y pensaba Que podría haber sido Bale Pero luego ves Que es MC Y no Ya Bale No cuadra Bale es Extremo derecho Delantero centro Paco Alcácer Ojo Y Meyer repetido O sea Me toca un if Y sale Antes Paco Alcácer Flipante Bueno Pues tenemos un if repetido Es para flipar Bueno Pues primer if Que vais a ver en el canal Chicos Meyer Pero flipante Ha salido Paquito Alcácer Por delante Lateral derecho Klein Bueno Muy bien ahora Y Abate Ojo Dos laterales derechos Caretes Seguramente Klein está en 9000 monedas Y a ver Abate Abate seguro También se vende bien Abate está en Bueno 2000 y pico Bueno Este sobre Amortizado Ojo Que hemos calentado La maquina Ha sido salido Bicarrondo Y esto va suave Mira Messi En portada Ojo If Rakitsky Bueno No está mal Aunque no vale mucho Este jugador Bueno de hecho Ahora mismo estará En Descarte Bebé El mejor delantero Centro del juego Pero bueno Un if Hemos empezado fuertes Bueno pues Segundo if Que vais a ver Medio centro Oh Vidal Madre mía Arturito Vidal Este vale Pasta también Arturo Vidal Vale Ojo Pues valdrá Cerca de 70.000 Por lo que veo Pues están todos A 70.000 70.190 Están todos A 57 Bueno Unas 40-50 Calculo que podremos Sacar por este jugador No está nada mal De lo mejor Que nos está tocando La verdad Es que hemos empezado fuerte Sé que lo vais a ver Todos estos sobre Lo vais a ver En un recopilatorio Pero no están grabados Todos el mismo día Obviamente Bueno se ha unido Pumus Core A ver si me trae suerte Saluda o algo ¿No Pumus? Ha dicho hola Lateral derecho Ojo Arbeloa Bueno Ha sido entrar tú Y mira Y Rose Ese tiene buena pinta El Rose ese La verdad Que el ratito Que llevo abriendo Ahora Que llevo 2000 FIFA Point Me han tocado Cosas muy buenas Lo van a ver todo En un resumen Pero me han tocado Cositas muy buenas Mira Ojo No John Terry Bueno John Terry Se venderá Seguramente también Se venderá Ojo Porque si Pude pensar Mira 8000 monedas Pujado Terry Me están tocando Medias altas Que estos días atrás No me estaban tocando Vidal Terry El Rakiski Ese Y La verdad Que no me puedo quejar Hoy No sé si es que Habrán subido la probabilidad O se habría quejado Mucha gente Ojo Mira Mané Mané Este también se venderá ¿No? Sí Pero no mucho ¿No? Bueno Sí Monedas Sí Joder Está muy bien Mucho físico y tal Pero Está muy bien Está muy bien Mané Es un juego Tengo que aprovechar Para terminar ahora Y luego Se vende Se vende Sí Se vende Se vende Se vende Ojo Extremo derecho Y barbo Y barbo ¿Cuánto Valdrá 9? Valdrá 9.000 O por ahí Creo Mira 8.900 pujados 9.000 Pues no está mal Y barbo Vamos la caset La caset Defensa alemán Mertesaque Ya ve Con 31 de ritmo Ahí lo tienes No es cojones Hurricane Lateral derecho Mira Coleman Coleman se venderá Sí Mira qué físico tiene Qué defensa Mira 6.000 O por ahí Más o menos 5.500 pujados Más 1.000 moneditas Más un DEL Que también se vende Igualmente No me gusta Como eran jugadores Bueno sí Pero si te toco Una leyenda O algo Pues todavía Bueno Pues sí Te da por probar Lateral derecho Argentino Zabaleta Bueno Zabaleta se venderá Bien ¿No? ¿Cuánto vale? Según vale 20.000 90.000 No podría Rango 15 4.300 4.200 Sí Pues tiene buen físico ¿Eh? Por eso Bueno Pues me quedan Dos Dos sobres Lateral izquierdo Español Monreal Bueno Monreal no está mal Y 80 y media Si aún hay 80 y media Ojo Y último sobre Chicos Este sí Que sí Va a ser el fin De la recopilación ¿Qué? No tengo que ir Venga Este no me giro ¿Eh? Preparado para saltar Voy a ser Ronaldo Defensa brasileño Adelán Santos Y el Kurangi Bueno Pues con este Ya sí que nos despedimos Espero Que os haya gustado La recopilación De los mejores Sobres de estos días Chicos Recordad Que tendréis El canal de Pumus En la descripción Para que os suscribáis A su canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Chao chao Si juega cacho Partidazo Si juega plaf Yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill De 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes Del FIFA Con el Vlad Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena Oh với gala Deja tu like Lugan Y ashwま